Bienvenidos a Frikillas, estamos aquí en esta décima sesión ya de la mina perdida de Fandelberg Aquí, que aún siguen sin encontrar la maldita mina perdida de Fandelberg Están buscándola, ya parecen que ya están Han encontrado una pista que les puede conducir allá Pero nunca se saben por qué estos seres son como son Y a veces puede que lo consigan, a veces pueden que no Metanme la pata Metanme la pata, que no la metan, pero bueno Aquí se quedó en la sesión anterior, que es una pequeña pista que hablaba de un druida Que estaba en Thunder Tree, que es algo trueno Que supone que conocería la ubicación de la mina E iban a dirigirse allí después de una merecida noche de descanso Pues eso, descansáis, imagino, en Fandelberg en la posada Gastáis la estancia normal, cómoda, que son 5 piezas de plata cada uno Bien, ahora está la pieza de oro ahí en mi buen baño ¿Otra cinta de plata? El oro era para comer el baño y todo eso Vale, vale, vale Baño con muerto, ¿no? Ya me está cobrando este que no vea, ¿eh? No hay problema Tiene que vivir el posadero No hay problema, todo sea por la comodidad de dormir en una cama cómoda Los posaderos también comen Bueno, pues... Pues seis de la noche Y tú te detienes en... Sintonizarte con el bátero, ¿vale? Bien Y cuando te sintonizas con él, pues descubres que es un bastón de defensa ¿En qué consiste este bastón? Pues básicamente cuando lo sostienes Te da más uno a la CA Siempre que lo tengas en la mano ¿Vale? O sea que si vas con él en la mano por un combate o cualquier cosa Pues te da más uno a la CA Luego, además El objeto tiene diez cargas Aunque, bueno Tenía... Tres cargas menos Pero como recarga un lado de seis más cuatro cargas al amanecer Pues básicamente cuando llegue al amanecer Pues diez cargas entera ¿Vale? Vale, tiene diez cargas ¿Y cómo se pueden gastar esas cargas? Se pueden gastar una carga para hacer una armadura de mago ¿Vale? Y dos cargas para hacer escudo Te voy a explicar un poco cómo funcionan los consculos Porque me da la sensación de que no llegas a explotarlos bien del todo aquí en esta quinta edición Escudo se puede hacer como una reacción ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si te atacan puedes hacer escudo en ese momento ¿Vale? Y te dura un asalto El escudo, ¿vale? Que es lo que hizo él cuando lo atacaron antes Eso sería un gasto de dos cargas Gasta dos cargas Pero el chiste normal se puede hacer así Se lo tienes preparado Todo lo que es una reacción se puede hacer así De hecho hay un conjuro de clérigo Que la gente dice que está muy overpower Porque el cura como reacción ¿Vale? Entonces Que va a morir No muere porque te da una reacción y te cura Y cura distancia Es una cosa un poco cheta ¿Vale? Es magia ¿Vale? Pues que lo sepas Que esto funciona como reacción Es el poder de vida Cada mañana Un dos de seis más cuatro cargas se recarga Si gastas las diez cargas Hay una posibilidad entre veinte En ese momento Cuando gasta la última carga De que se rompa el báculo ¿Cuánto una posibilidad entre veinte? Si gastas la última carga del báculo Por lo que sea Imagínate que estás haciendo muchos escudos Un día te hacen falta Para salvarte el culo Porque realmente te salvan el culo Es el escudo de A más cinco lo hace Entonces si te van a atacar Y te van a dar Pues usas el báculo Y te libras Si lo tienes en la mano O sea que es un salvaculo brutal ¿Qué pasa? Que si gastas la última carga Hay una posibilidad entre veinte De que se haga añicos Y se destruya ¿Vale? Pues eso es el Ya tengo que gastar el báculo de mal Y aquí es un poco caro O sea que O sea que Yo por la noche Si hubiera gustado Si hubiera costado Ganar A ver si puedo ganar Yo no tengo que gastar el báculo de mal Hago dinero Con los parroquianos O jugando las cartas He creado Hace una pequeña timba De cartas Vale Pues ellos aceptan ¿Qué pasa? Que son gente modestia ¿Vale? Apuestan con moneda de cobre Pero bueno Podéis Lo apostaríos Vale pues ¿Vas a engañarle O vas a jugar Vas a jugar De forma Voy a usar un poquito de Venga Voy a hacer una prueba De juego de manos Que todavía sale perseguido Por los vecinos ¿Vale? Más 5 19 Pues 24 ¿Qué le haces? Pues nada Le haces unas cuantas trucos Del primero Y le desestafas Y de cada Hace un dado de 20 Y eso empieza a decoder 20 20 Pues 20 piezas de cobre O sea Dos de plata Dos de plata Poquito a poquito Guchito a guchito Y nada Los aleanos dicen ¿Qué suerte has tenido? Sí, sí La verdad es que Estoy en racha Y nada Pues llega el día siguiente Y es para mañana Normal ¿Y qué hacéis? Pues nada Nos preparamos Yo iré a comprar Virotes A la tienda Del herrero ¿No? El bazar Escudo de León Donde está Lineng Greywing La mujer está De De un pelo pintado De un extraño color Rojo oscuro Que siempre que vas Te Te hace Te habla de forma Muy mordaz ¿Te acuerdas de ella? Ah, ya Y ¿Vas a un prole? Sí ¡Hombre! Dagor ¿Qué tal? ¿Cómo es tú por aquí? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo recuerdo estas últimas veces que viniste a intentar estafarme regateando lo que querías comprar? No, 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 estafarme, quiero... Pues eso, reponer... Ah, ¿qué quieres? ¿Plechas? Reponer virotes ¿Plechas? Pues es un par de piezas de oro y te repongo unas cuantas flechas. Toma. La coge. Y dice, bueno venga. Y te devuelve una de oro. Y dice, por una de oro te lo dejo. Venga. Soy así de generosa. Me quería estafar antes, ¿no? No. Te acabo de hacer una oferta. Dame la pieza de oro ahora mismo. Encima que quiero hacer una oferta por ser un gran comprador. Toma las dos. ¿Dos? Sí, dos. Y te doy otra de propina. Y la coge. Me quedo nervioso, D'Agor. ¿Qué te ha pasado hoy? Nada. Me he levantado de buen lugar. Está muy bien. Está muy bien eso. La verdad es que estás hoy con el guapo subido, D'Agor. Adiós. Quiero algo contigo. Adiós, Linen. Se llama. Adiós, Linen. Bueno. Te va, ¿no? Me voy. Ya tienes repuesto el caca. No tiene nada mágico aquí, ¿no? Por cierto. Antes de irme. ¿Tiene aquí objetos útiles? No, no tiene nada mágico. Tiene distintos tipos de objetos. ¿Aquí hay tema de gran calidad? ¿Cómo no? ¿Aquí hay cosas de gran calidad y tal? No, no. Ahí bueno, hay ciertas cosas que son un poco más o menos normal, pero te vienen específicamente específicamente. No hay gran calidad como subtipo, no. No. Que de bonificador ataque y demás. Vale. Pero aquí no hay cosas que no tenemos de bonificador generalmente. Es como un puerto de toro. Aquí no hay sumas y sumas. No. Gracias, gracias. Adiós. Muy amable, muy amable. Adiós, muchachas. Ahora, ¿qué hacéis? Ponernos en marcha, ¿no? ¿Dónde queráis? Ya no tenemos las provisiones y todo. Vale. Recapitulando. ¿Queréis ir de Phandalin? Sí. A Thunderstreet. ¿A Thunderstreet? Sí. ¿Dónde está? Aquí arriba. Pero estamos ahí. Sí. Yendo por el camino sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 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 50. Pero luego no hay camino, ¿no? 75, más o menos. ¿Eso es camino o un río? No, no hay camino. Eso es un río, ¿no? Tenéis que ir por aquí más o menos, campo otra vez. Si queremos acortar, si queremos hacer la ruta de Neverwinter, pues no. Podéis ir a la ruta. Si queréis, eso sí. En Neverwinter sabéis que es una ciudad grande. Solo para entrar hay que estar en la cola de la gente que va entrando. Es un sitio que podéis perder tiempo. Vaya, tortuoso. Campo otra vez, hombre. Vale, sí, sí. No, no, a ver. Que podéis ir a Neverwinter y luego ir a campo otra vez, pero que Neverwinter vaya a perder tiempo. Ya quedamos en que avisarían por sus medios al alianzo de Dolores. O sea, es una descripción de esa persona. Y... Bueno, os dijo una descripción de la persona, ¿no? Sí, os dijo más o menos que... Un... Un humano. Un humano de barba blanca. Un ruido. Uy, tú también. Es bien. Tú también. Y de pocas palabras. Barba blanca. Pero él sí joven. Él es bien. ¿El nombre era? ¿Cuál era? Raigo. Es Raigo. ¿Cómo que tienes la barba blanca? Así que tan joven. Ahora me lo pregunta. No sé. Es que he estado todo ocupado. Es de nacimiento. ¿Eres albino? Seguramente. ¿Albino vino? Bueno, ¿qué hacéis? ¿Partéis entonces? Sí. Serán con 80 millas, he dicho. Y básicamente, si vais rápido, son 30 millas por día. Si sois lento, 24. Y si sois lento, 18. Las raciones eran a 5 piezas de plata por persona, ¿no? A ver... No hace falta. Yo creo buenas vallas y tendréis sustento para todo el día. Ah, sí. No tengo que preocuparme tanto de... Y no se pone un poco de carne en el menú. Del alimento. Vegetarianos. Mira igualmente, el tema de... Si viene aquí o viene otro manual. Que no tengo que usar optical ramaderamente por si lo puedo mirar. Bueno no te preocupes. ¡Tole el celular controlado! Ya tengo este manual controlado, ya ha abierto la página aquí. Fue lo que pasa. Cato, cerveza, avistancias... Me encantan las tablas de este juego. Tablas, tablas Mercancías, herramientas Equipo aventurero Cinco pizas de plata Lo que hay en Arbotrueno son ruinas Ruinas Es un antiguo asentamiento Que fue devastado Por culpa del estallido De un volcán cercano Venga ya Anda ¿Y el volcán hacia dónde está? ¿Hacia allá? El volcán está un poco arriba De hecho también fue afectado Neverwinter en su momento Guau, pues no veas con el volcán Llega a millas Escupe a millas Muy bien Pues nada, vamos En el camino primero Vamos por el camino más recto Por el camino más recto son 80 millas ¿Rais rápido, normal o lento? Normal Esa es la pregunta Normal es a 30 No, a 24 Son más de 3 días Es acampado por el camino Una cosa, no llego con ningún tipo de animal Lo digo porque a mí me gusta la carne de cañón No, digamos un caballo Yo lo que estoy diciendo Sí, 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 vamos ¿A qué te refieres? Carne de cañón Vamos a ver ¿Un animal? Carne de cañón No sé ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad? Siempre van a por mí Eso es ¿Qué clase de pensamiento es ese? El pensamiento de que No se trata de correr más que el guepardo No se trata de correr más que otro ñu ¿Sabes? Como sigas bien esa actitud Te va a curar quien yo me sé Entonces vais normal, ¿no? Todos hacemos lo que podemos para sobrevivir Gracias por curarme Sí, hago normal Allá paz, allá paz Tenemos que encontrar esas minas del oleaje Estas son las chanzas del camino Vais normal, ¿entonces son cuántos días? Cuatro, ¿no? Yo cada día voy creando vallas Vale, pues en el segundo día Vais andando tranquilamente por el camino Andando tranquilamente por el camino ¿Nos dibujamos o qué? El primer día pues recorréis esos 24 millas Contad 5, contad 5, vais por el camino ¿Vale? Básicamente en el primer día avanzáis Cada salón son 5 Os ponéis 5 casillas Pues cuando vais por la séptima casilla Así, por ahí más o menos Es el camino principal, ¿no? Está más transitado Cuatro, cinco, seis Sí, más o menos por ahí Un poco más Pues cuando vais por ahí más o menos ¿Se ve? Muy disolado Ahora Ah, este es diferente ¿Cómo está la escala? Mira con la escala de muñecos de esos Y eso que lo he dejado por ahí Sí, mira Está bien, sí Entra Vale Pues poned como vais ¿Vale? ¿Tú vas primero? Vais, vais ¿Vale? ¿Vamos y para allá? Yo voy por aquí Vamos a hacer ya De hecho De hecho no hace falta ni que os coloquéis Bueno Colocaos pero vamos más para allá Para que podáis tirar por este lado Pues entonces vamos a hacer ya El vago es el primero Tira la perfección ¿No? Hey, perfección Tira la perfección Tira, sí, perfección Un quince Dieciséis Dieciséis, quince Dieciséis ¿Y tú? Nueve Bueno Bueno pues todos Menos ella Que igualmente en su sentido No sobrenatural se lo dice ¿Vale? Porque no la voy a pisar por sorpresa Todos de repente escucháis un zumbido Un zumbido como De un mosquito O una bandada de mosquitos Pero que da la sensación De que están al lado de vuestra oreja Cuando en realidad están lejos Y de repente miráis hacia arriba Y veis que viene una bandada De siete estirfes hacia vosotros Venga Que no la vais a colocar Porque básicamente Es que no tiene sentido Colocar miniaturas de ese bicho Porque se ponen al lado vuestra Y se pegan Y todo eso Así que simplemente Eso se va a hacer Es una descriptiva Vale Adelie Iniciativa Ah, iniciativa Sí, necesito que hagáis iniciativa Por favor Eh, dieciocho Dieciocho Dagor Veinte natural Eh, veintidrés No, no digáis Yo me digo No, no, no Galen Diez Eh, White Diaz Catorce Catorce Y yo Hay que ser Que bien No le va a mandar No lo veo Un ocho Un ocho Que es un once Muy bien Pues va primero Dagor Segundo Aleria Tercero White Diaz Cuatro Estirfes Y quinto Galen Diez Pues veis Que va la bandada De siete estirges A unos Cincuenta pies Elevadas Y unos cincuenta pies Adelante O sea, ya hacéis la hipotenusa Lo que queráis Vale Voladnos en dirección A vosotros Y Va a favor Eh Saco la ballesta Y Le pego Intento de apuntar A una A la que esté más cercana Muy bien Pues Diga ¿Eso qué es? Pues veinte ¿Qué alcance tiene la ballesta? Ballesta Dijera No, le he apuntado Me he ido a la mano Vamos a ver Pues amuéltelo por favor Creo que serán ochenta pies ¿No? Normalmente ¿Crees o es ochenta pies? Mira Ah, escucha Ballesta ¿Cuál? Lijera Ochenta Alcance Y luego Tengo trescientos veinte Ochenta Trescientos veinte ¿Vale? El máximo Trescientos veinte Y ochenta Es normal Vale Pues Atacas normal Y le das A una de ellas ¿Cuál? Impacto ¿No? ¿Qué? Pues un dado De ocho Más tres ¿Eso qué es? Tres seis De daño Seis Pues veis que La nube De siete De siete De repente Se le clava Una de las flechas Estalgando con un arco ¿No? Sí Cono en la ballesta Una de los pilotes Y cae Una de ellas Estoy para abajo Y tira A ver si Piotes ¿Esto qué? Ah no Un cuatro Ración uno Realmente Piotes mal estado Y me quiero Podría un poco Alejarme Para que no Intenta alejarme Pero nada Ves que son un montón Pero intenta alejarme Deja tus compañeros Un poco más pendidos ¿No? Para que no Para yo Sí Está ahí Cobarde A ver Cobarde Yo Quiero sacar la jada Y moviéndome Como estamos así Quiero ponerme en medio De los dos Para cuando se acerque A uno Pues la de al que Le tengo cerca O sea Guardas la acción Para atacar A cuando se acerque A uno Sí Me quiero poner ahí en medio Por si se acerca A uno De ya O a mí Preparar una acción Preparas tu acción Para atacar Cuando se acerque A uno Vale Sí Por eso quiero estar cerca Para que Se aparecen Pues ya están muy lejos A la 50 No, 50 50 Vale Pues Yo me voy a Me voy a echar Para atrás Me voy a colocar Por aquí Vale ¿Qué hago más? Lo de esquivar era Para Te recuerdo Tienes trucos Que son gratuitos Sí, 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 sí Nada, pasa No hago nada más Ahora mismo No hace nada Vale Pues nada Llegan las estirges Te quedan 6 Y pues Hay 2 Cadáveres jugosos 2 cadáveres 2 2 cadáveres Víctimas jugosas cerca Así que se van a arreglar 3 y 3 Vale Vale Tú atacas a una de ellas ¿A las que van para ti O a las que van para Galentine? Las que van para Galentine Pues atacas una de ellas Venga Qué buena heredía Soy paladín A la tora Pues sacado 10 Pues nada, le das Pero en el último momento Y te esquiva Son muy esquimas Y nada Pues intentan Ves que intentan Son como mosquitos gigantes Intentan aferrarse A pesar de vosotros Y Hay un dominio por ahí ¿No? Sí Sí, sí Uno de ellos Va para Galentine ¿Vale? Pero va a ser 3 y 3 No, 3 a 2 Los 3 que van para Galentine Los 3 Dime tú Sí No puedo hacer Porque no me toca La acción de reacción Sí, puedes hacer reacción Sí De Pues Esa es reacción Ah, no tienes el bastón en la mano ¿No? No, no puedes No puedes No puedes hacer el escudo Si tienes el chizo escudo preparado No Pues entonces no puede Pues ¿Qué? Y 15 Vale Pues dos de ellas Intentan a unarte Y aferrarse Pero no pueden Pero cuando estás Se ve que estás dando Fuera que hay dicho De repente la otra A por tu espalda Se te encerra Y te pica ¿Vale? Vaya, hombre Te pica Y te hace Cuatro puntos de daño Y empieza Y tiras fortaleza Y tiras fortaleza Y tiras fortaleza Estir gestir Y las tuyas ¿Y las tuyas? 16 Bueno, pues una que te da Las otras lo mismo Tú intentas Le das Le das así con la espalda No te dan Pero una de ellas Te encuentra un hueco Y te hace 6 ¿No? 6 No te daño Y se aferra Con su probosti de chupoptera ¿Qué haces? Pues las tengo A unas cuantas cerca Hay dos que si le haces un muro Le puede dar Y la que está pegada obviamente no Para darle a dos Incluso podría darle a una de ellas Es algo muy amplio De 120 grados Te dejo la tía incluso que le puede dar A una de las de ellas Vale, pues a eso voy Mano ardiente ¿Cuánto es de la refleja? ¿De la salvación? Oh, tiernos No lo sé ¿Cuánto tienes de inteligencia? Inteligencia, 3 más 2 por competencia Sí Pues son 5 más 8 Pues serán 13 Vale Pues hay dos de ellas que se acaban en mitad Y una ñañan entera Tres dados de 6 Gracias 14 14 14 a 1 Y 7 a 2 ¿No? Vale, pues nada Y se echan búsqueda Y se echan búsqueda Las alas se quean Y mueren ¿Tres de ellas? Vale Quedan Quedan una volando de ellas Y luego una pega a ti y otra pega a ella Vale Vale, toca a Dago Después de la sexta La que vuela sería objetivo para dispararle Sí Láticamente fácil Sí Porque quiero acercar un poco Para tener mayor posibilidad de aceptar Aunque bueno, está igual Y le intento, bueno, recargo la ballesta y paro 19 19 y tal, creo que le dan Le dan 10 años 3 Y 3, 6 Y caen búsqueda Y caen búsqueda Vale, pues... Cuidado a ver si se me acaba 16 ¿Aleria? ¿Aleria? Pues venga, yo intento dar a una de las que le quedaban ¿Una a él? ¿Una a él y una a ti? Pues la de él Vale, pues bueno Con de ventaja, con de ventaja Tiro la dos Perdón ¿De ventaja por qué? ¿Por qué no quiere tener nada de él? Ah Pues... 17 ¡Holy! Se te ha dado los dados Un 11 y un 18 Ah, pues le das Menos mal ¿Dónde? Dos dados de... Dos dados Dos dados más Cuatro Repito este dos Venga Bueno, pues... Un día se ha conocido una revolución Bueno, a ver que es así Y... Parece que te va a rozar Pero no te rozas Simplemente te quita de un mandabolazo Te quita... A decir que estaba chupando Está bien ¿Y... ¿Guay bien? Pues nada Saco una ramita de mandado que tengo por aquí Como siempre Me voy a acercar a Aleria Y decir ¡Oh, Aleria! Esa herida no tiene buena pinta No tiene buena pinta Un bronchón Espérate que te la curo enseguida Bueno, Aleria tiene ahora mismo Un bicho pegado, ¿vale? Pero... Pues nada Cuando te toca el turno al bicho Simple y nuevamente Pues sin tirar ni nada Que sigue sumando sangre Y le chuba cinco puntos más ¿Te chuba antes cuánto? Seis Vale Pues veis como después de chubarte las de... Y como parece que va la barriga llena Empieza a irlo Tiena esta oportunidad si quieres No, Maldita, es mi sangre ¡Hala! 18 más 6, 24 Le da Va a ser una charco sangre Ahí, 6, 6, 12 Y se ve los charcos de tu sangre Y se ve por ahí Pero muere la astigia Maldita Y bueno Mira el bronchón Que va a salir Espera, espera, espera Que voy a coger un poquito de barro Y una poquita hierba Y te lo voy a poner ahí Un poquito de orina Una mascarilla de barro Una mascarilla de barro Una mascarilla de plasma Es muy cierto que cuando los mosquitos Te han picado y van cargados con tu sangre Van más lento Al menos con la mía Pero eso es porque A lo mejor yo me tomo O me fumo algo Ya sabéis, chicos Tengo que hay que hacer Para que los mosquitos Mueven más lento Bueno, pues Lo dicho Continúa ese viaje, ¿no? Sí, por favor Vamos a continuar Bueno, pues llega la noche ¿Tú te has herido? ¿Tienes alguna herida? Bueno Me puedo recuperar A las casas Ah, por la noche Descansa y os por ahí Todo entero Pues ya sabéis que Descanso largo Recupera entero Una roncha Llega el tercer día Para el bastón ese Más mano, ¿eh? En el tercer día No pasa nada Y en el cuarto día Ya vais a llegar Tampoco pasa nada Y llegáis a las ruinas De Arbotrueno 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 Hay una torre de piedra Cuyo techo está parcialmente hundido Y un edificio contiguo a ella Una carretera de tierra Se ciñe a la base de la colina Para luego avanzar Entre viejas casas de piedra La mayoría de ellas Ruinas sin tejado Y con el interior expuesto A los elementos Otros edificios Parecen estar prácticamente intactos Un siniestro silencio Llena el lugar Un tablón de madera Está enganchado A un poste cercano Y dice Peligro Monstruos, planta y zombis Volved por donde habéis venido ¿Cómo, cómo? ¿Pasad? ¿Qué? Peligro Monstruos, planta y zombis Volved por donde habéis venido Pero los monstruos Plantas y zombis Que se vayan O plantas y zombis O avisan a cualquiera que venga Ya vosotros lo interpretéis Como Bueno, pues Aquí habrá que estar preparados Yo por esta zona Voy con el báculo sacadito ¿Sabes? Y ya todo el rato Y de hecho Todo el rato no irías fatigado Pero en esta zona ya sí No, no te ayuda Es para andar Podría salir como un carril Es que es más como un cetro Es un barro, no un bastón Es que es más como un cetro Que un bastón De apoyarse Vale Más cortito ¿Está viendo algo ahí? No, ¿no? No No, todavía no Ahora sí Sí, ahora Es el maztún ¿Vale? Porque cada cuadrado son 10 pies 10 pies, vale O sea, después Tiene que ocupar 4 A mitad ¿Qué hagas? Va a ser Va a ser una resolución absurda Pero bueno Tiene que ser Cada una cuadrada son 4 ¿Vale? Yo creo que así Demasiado, tío Sí, sí Así está bien Pero estamos por el camino, ¿no? Sí, ya estáis para aquí Ya, pero estáis calculando el Bueno, y nada Veis eso Que efectivamente Pues veis unos cuantos edificios Por ahí alrededor Y Un cancendero Y el cartel está aquí ¿Vale? Aquí Y veis el cartel que pone Peligros Monstruos, plantas y zombies Volved por donde habéis venido ¿Qué hacéis? Bueno, continuamos ¿No? Porque Y hemos venido aquí Nos volvemos Sí, pero me gustaría Me gustaría Reído A ver si No nos pillan por sorpresa Si somos muy observadores Y muy prudentes Sí ¿Eh? A ver si No sé A ver si nos pillamos un poquito Por sorpresa Si hay gente en las casas O Por peligro Por sorpresa ¿No dicen que hay Monstruos, plantas y zombies por aquí? O al menos eso aseguran Para que nos alejemos Bueno, no está Demá que estar prevenidos Se ve algo Se ha revelado algo ahí Que se me ha parado Sí Como una especie de Por aquí De casa A ver No se ve el interior Solo el contorno Vale, os voy diciendo ¿Vale? Señalo con el dedo Anjo de ratón Ya que esto parece que Vale, pues veis esto Veis el camino Se acaba de descubrir esto de aquí Sí, lo he descubierto yo Por eso Una ruina Estos son los edificios Que os he comentado Vale, la descripción Aquí otro edificio Aquí otro edificio Aquí parece que el camino Pueden ser una entrada por aquí Sí Hay una puerta, ¿vale? Y pues por aquí Hay más edificios Y hay un silencio Sepulcral, ¿vale? Lo que vamos a hacer Vamos a ir Con iniciativa Igual Realmente hay No se falta Plantas y zombies O igual no lo hay Así que tiramos iniciativa Y lo comprobaremos Valeria Valeria La salió en 17 Es que la serie en 17 Le han dado un golpe Yo le he dado un golpe Y se ha cambiado en 20 Nada Es lo que se tira Es que no lo he visto Lo que se había salido Es que claro Bueno, decime la iniciativa Valeria Yo cuento esa Espera Ala, qué bajo Ah, bueno 14 14 14 Dago Si quieres tiro de nuevo 11 ¿Cuánto? 11 11 Galenly 12 12 Y White Bear Fullero No, yo no soy Fullero 20 y cuánto Es que no ha dicho 21 21 21 Pues venga Él ha tirado Se ha incorporado Y ahora salió un 20 Así Pues quita eso Bueno ¿Y qué haces? Un buen día Ay ¿Qué hago? Exactamente Pues Exactamente Después va Valeria Después Galenly Después no Pues mira Quiero acercarme A lo que parece Una bifurcación Me quedo acercando por ahí A ver si veo algo Me voy a mover Me voy a mover Me voy a mover por aquí Pues ves que al sur El camino este que va al sur Hay pues otra bifurcación Y que se adentra en dos edificios Dos edificios que no tienen puertas Están como de medio de ruido Y no tienen puertas Y el camino ese que sigue hacia allá Pues ves que se adentra más En lo que es el asentamiento este ¿Vale? Este camino hacia abajo Pues simplemente conduce a los edificios Y el de más allá Se adentra en lo que es el asentamiento ¿Qué hora del día es más o menos? Mediodía Todavía hay luz Sí, luz de sobra Vale Y un poco de sombra Me voy a hacer el árbol Me voy a hacer la sombra del árbol Y la pregunta está Chicos Estamos buscando a ciegas Me parece, ¿no? Es verdad que no sé exactamente Dónde estará Pero en el bosque estará ¿No? En Druida Pero nos han dicho que está En la ciudad, ¿no? En esta ciudad En las ruinas En las ruinas Que raro Este sitio Para cogerse de casa Cuando Hombre Eso de las plantas A lo mejor El que controla Las plantas De los monstruos Puede ser este de Luida Que los tiene como Para que la gente No le moleste Bueno Aleria Pues yo me voy a mover Hacia donde está Whitebeard Acordarse que cada Que cada cuadrado En realidad son Cuatro cuadrados ¿Vale? Sí, perfecto Lo digo que ahora mismo No afecta Pero por cierto Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta Y digo, ¿qué? ¿Ves algo por ahí? Voy a echar uno ¿Ves? Está dentro de ahí Como que le he escrito ya Vale Pues Voy a volver un poquito Más adelante A ver si veo algo Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta Ah, ¿ves lo que te he dicho? Se adentra Se adentra En el interior Del puente De lo que es El asentamiento este Y ves que Pues eso que hay Pues en camino Que continúa ¿Vale? Pues sí que llega mejor ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a llamar a gritos A Alveda? No puedo decir nada Porque no es mi turno Yo no quebraría la paz Ahora me toca a mí Yo no quebraría la paz De este entorno A no ser que alguien Venga con intenciones hostiles No, pero no No rompería La quietud de este lugar Salvo Amenaza ¿No cantas de las pasaditas? Ok No hay pajaritas No soy yo ni un ruido Ni un ruido Tú has terminado entonces ¿No? Sí, sí Voy yo a moverme Pues nada Serían Diez, veinte Veinte Me pongo por aquí En digamos Movimiento doble Si podemos decirlo así Te mueves Y luego corres Bueno, un poquito No a tope Simplemente Se va a correr Caminando Muy bien Haciendo correr Se va a mover todo Te mueves Y luego se hace una opción Para correr Que es como te vamos a ver De acuerdo Pues eso Pero que no avanzo todo lo que podría Y tú ves eso Y sientes una quietud extraña Es un sitio demasiado tranquilo Ves eso que ahí abajo Hay dos edificios medio ruidos Que, bueno, medio ruidos Tienen lo que Más bien Tienen las paredes relativamente intactas Pero parece que el techo Está un poco hundido Y no hay puertas Se podría entrar libremente Y no tiene No parece que hay Corre riesgo Que se vaya a caer De las muras Y nada Y de hecho Dentro se podría Desfigurar Alguien O algo Lo mismo Lo mismo ocurre con todos los edificios Lo que pasa es que algunos tienen puertas Otros no ¿Vale? Muy bien Porque me quiero acercar a este edificio ¿Terreno edificio por ahí? No Me quedo aquí Bueno, voy a ser al lado Ahora veis que él se va Y se pone un poco Entre la pared Imagino, ¿no? Sí Y quiero Quiero escuchar Quiero pegar El oído A la pared A ver si oigo algo Pega el oído a la pared Empiezas a escuchar ¿Le pones un paso? Y No parece que Escuchen nada No lo digo, tío Tomen así Silencio Ni siquiera Pajaritos, tía Pues no quiero Me distraí Este es el momento Para decir Si las paredes hablaran ¿No? ¿Estamos marcando El sitio donde estamos? Porque nos vamos a mover Bueno, ahora muevo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, está por lo bien Que tienes que poner En el coche cuadradito Vale, pues el que sigue Creo que sí, yo ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es la pared? Pues... Cerveza blanca Sí Pues me voy a transformar en lobo Y quiero Lickear a ver si veo algún rastro O algún rastro O algo Hago Hago... ¡Tras! No he borrado ¡Mala! He cambiado de forma Sí ¡Mala! ¿Has borrado? Mira, levanta el lobo No, no lo has borrado No lo has borrado No lo has borrado Y pues tira... Tira... Tira percepción Esto lo pongo allí Con el lobo transformado Es otro diferente Tengo más percepción Con... Pero bueno 18 Más... 3 21 Vale, pues te paras a misquear Y... Da la sensación de que Hace tiempo Que dirías que hace tiempo Que no pasa nada Vale No... ¡Ay, se ha ido! ¡Oh, no! Me he quedado en negro No me preocupes ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! ¡Ah, vale! Se ha hecho de noche ¡No veo! ¡Me quedo ciego! ¿Qué haces? Pues avanzo... Con mis compañeros Tranquilamente ¿Pero hacia dónde? Me parece que no hay ningún peligro ¿Qué dirección? Pues al lado de la aldería Como si fuera su perrito saldero Hago... ¡Tas! 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 Y luego me coloco por aquí Muy bien Venga, vamos a ver Un... Vamos a ver Una zona de totalería ¿Aería, qué haces? Aería, yo me acerco A Whiteview Y le digo Cinco días, quince Tú eres el que huele A ver, guíanos A ver si sabes algo A ver, yo... Tú no dirás esto a la cabeza Acabas de respetar los cuadraditos Vaya Ahí tan tan lejos no estaba A ver Aquí para mirar también un poco Hacia delante del camino Pero también el borde de la casa Digamos por aquí Cuidado, Gavendi Se procede Pues te asomas y ves que Efectivamente el camino Por el que vas Continúa Haciendo Y ves hacia la izquierda Pues ves que más edificios Por allí, ¿vale? Pues eso Una puerta ahí Y ves que Pues por allí Pues hay más edificios Del mismo estilo La torre que os he descrito Que se veía de abajo Está Allí, ¿vale? Este edificio grande Es un anexo a la torre Que se ve que es un edificio más alto Del todo el asentamiento ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien Eh... Pues... Dago Eh... ¿Esto es una ventana? No Eh... Sí Ah, pues bien Quiero mirar a través de la ventana Está cerrado ¿Estás a más, no? Sí No, pues no hay ni cristal ni nada Estás a más Si ves Una habitación Totalmente vacía No te digo un poco bajita Aquí ni nadie ¿Dónde está la gente? ¿Y en el techo? Pero son unas buenas ¿No? Sí Muy bien Pues... Aunque tendremos que tener cuidado Pues... White Bear No te digo nada Vale, yo a la respuesta que me ha hecho Aleria Hago con la cabeza ¡Uff! 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 ¡No, no hueles nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tiene buen olfato, no hueles nada! No Y me coloco por esta zona de por aquí ¿Para dónde? Por esta zona de por aquí Movimiento doble por lo menos por aquí Por el... Poquecillo ese ¿No hay una especie de arbolitos por aquí? Sí Me quiero colocar por aquí Hombre, tú andas a 50 Eso sería casi entero Lo doble Ahora te colocas ahí y ves lo que te he dicho Bueno, eso realmente es una zona... Es otro no difícil, ¿vale? Toda esa zona verde, medita licuaz Es otro no difícil Porque el modelo merece súper alto, ¿vale? ¿Vale? Es por ahí, ¿no? Sí Vale Y cuando empiezas a entrarte por ahí Ves que de repente Unas ramas que parecían ramas normales Se animan y empiezan a atacarte, ¿vale? Venga, ya, hombre ¡Uff! ¡Planta, cuidado! Y de hecho te empiezas a ganar la entrada A ver si te ponte la entrada ¿La entrada por aquí? Sí, por ahí mismo Uy, que cerca estoy Vale, y dime tu bucea Es catarse Perdón, ponerme esto, por favor Sí, sí, perdón, perdón Y dime tu bucea ¿Catarse, catarse? Vale, pues una de ellas Ves que una de ellas intenta Hacer tratarte con la rama Pero la esquivas Pero la otra te da Y te hace ¿Veis que la rama tiene como una especie de garras? ¿Vale? Y te hace un dado de cuatro Dos Tres puntos de garras Vale Muy bien, el que sigue Después del movimiento no puedo hacer... Puedo atacarle si quieres a la rama si quieres ¿Puedo atacarle? Sí, sí Ah, vale, pues lo ataco O sea, intentaba dar un mordisco en la rama, ¿no? Sí ¿Lo ataco? Muy bien ¿Puedo atacar? Más cinco Nueve Nada Nada ¿Cuánto se acaba? Nueve Pues no le das No le das El que sigue ¿Vosotros habéis visto cuando se ha metido de la entrena maleza? ¿Veis? ¿Habéis visto que unas ramas que parecían ramas de normales se han animado a empezar a atacarle? ¿Vale? Y ha hecho... Pues no te han llegado a hacer nada Sí Sí, se me ha dañado Me ha dañado Y de hecho me han hecho una vida relativamente seria ¿Aleli? Pero no has tirado la vida, ¿no? Sí Sí Pues en un momento he tenido medida No estaba Un lapsus Sí Pues... Bueno, me acerco a donde está él y puedo sacar el espadón e intentar darle a esos zarfichos Sí, por supuesto Rama ¿Ramas? 5, 10, 15, 20 Aquí lo puedo dar Ahí al lado, ¿eh? Sí Pues intento darle a las ramas De la manera de... Os lo he colocado más o menos cerca Pero tened en cuenta que no he puesto miniatura, ¿vale? Porque están más o menos fijas en el sitio Y tampoco una cosa que... Me escribís que os acercáis y atacáis y me vale, ¿vale? Vale Un 2 Uy, un 2 Pues entonces... No hago nada ¿Qué? El que sigue Digo... ¡Pas veas a dos mil ramas! No, mira, qué curioso Estás probando si la espada está afilada en el... A ver si lo voy a dar En plan como... En plan flojito Qué cosa más rara Bueno, yo he visto que se ha puesto a atacarle una rama Y con mi... De este en la mano Veo si me va a atacar algo a mí No, las ramas están parece lo mismo Centradas en quien ha entrado en la cabeza Ahí va Vale, venga Tú te das cuenta de que tú, en realidad A pesar de que ha estado en mucha naturaleza La primera vez que ves ramas de este estilo Que se ven de esta forma Es muy raro Vale, yo voy a echar... Es natural Es natural Venga, voy a echar un orbe cromático De ácido Te va a gastar otra vez, ¿no? ¿Cuántos diamantes te quedan? ¿O este no es el nuevo día? Este es el nuevo día Te voy a comprar diamantes Oh, perdón, perdón Oh, ciena Este es el que no lo puedes hacer Hasta que vayas a un sitio Tiene razón Tiene razón Tiene razón Ok, esto queda afuera Por el momento ¿Cómo te gusta quemar dinero? Esto es bueno Para que lo sacas ahí de todo Y no golpeas Con el rechito a la gente Pon el reloj Pon el reloj Vale, ya va Cinta, cinta, cinta ¿Cómo nos gusta el reloj? Venga, un... Minutos musicales Bueno, cara Es que agarra el estilizante Es que tengo que tocar a la rama Y me puede... Eso es Venga, vamos a intentarlo Acercas, ¿no? Y con la intención Bueno, veas la descripción de hechizos Y todo el tema Eso, lo siento Un relámpago salta de tu mano Para dar una descarga eléctrica A la criatura que intentas tocar Muy bien Haz un ataque de conjuro Cuerpo a cuerpo Contra el objetivo Tiene ventaja en la tirada De ataque Si la criatura lleva armadura de metal Es algo flojito En verdad Es algo así Es que buscas tu dado Sí Ah, está aquí Está aquí Venga, vamos a ver Más 5 Y 18 18 más 5 23 23 Pues le da activa ¿Me hace ataque de contraataque O algo así? ¿Ataque de oportunidad? Claro Un dado de 8 De relámpago De electricidad Uy Ahí hace un 2 Ha caído y ha salido un 2 Pues ¿Cuánto daño lo haces? 2, ¿no? Pues lo haces así Y ves que la rama se retuerce Y parece como que está enravidad ¿Vale? Enravidad Sí, como puede estar en la rama Muy bien Es un truco lo que acabo de hacer No he gastado más hechizo Dagor Yo les digo Oye, ¿no sería más fácil No pasar por ahí? ¿Vale? 5 pies Intento abrir esta puerta Está abierta Tiene un tipo de clave ¿Abreres? Sí Bueno, la abres Montín Te revelo Y en el momento que la abres Ves una habitación Bueno, de hecho Hay una descripción aquí De lo que es la De lo que es el exterior ¿Vale? Al lado de la puerta Este gran edificio Cuega un descastado Carcel que muestra Desplorida imagen De un caballo de tiro Sujetando una jarra de cerveza A un caballo Sujetando una jarra de cerveza La construcción Está hundida Y despentijada Pero está en mejor estado Que las ruinas Del lado opuesto del camino ¿Sabes? Del lado opuesto ¿Vale? Vale, pues la abres Y en el momento que la abres Ves que hay un montón De mesas Y lo que pasa Es una antigua barra De taberna Mío destruida ¿Vale? Y de hecho Hay cuatro Cuatro Que parecen ser gente Que estaba aquí En la posada Así echados Como en la barra ¿No? Y en el momento que abres Pues se deslevantan Y van a partir ¿Vale? ¡No! 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 Espera Ese zombie está ahí Bailando Bailando el twist A ver si ves eso ¿Qué haces? Voy a cerrar la puerta Y me voy Muy bien Me pongo por aquí Pues nada ¿Veis que Hay zombies? ¡Hay zombies! ¡Hay zombies ahí! Muy bien Pues Tú lo siguiente Yo te voy a probar zombie Para mí se te va a probar zombie Un tres ¿Está visto? Sí Los parroquianos Los parroquianos no eran muy Muy acogedores ¿No? Bueno entonces los zombies Van detrás de Lago ¿No? No Espérate ¿Qué te voy a decir? Ah Te han recibido con mucha alegría Vale, vale, vale Son buena gente Zombi Zombi buenos Vale Pues entonces Vamos a ver Pues lo que hace Ves que empiezan a salir Ves que empiezan a salir Por la ventana Por la ventana Y al salir Pues este que sale ahí Pues me te ataca Vale Dime tú usted ¿Ah? 16 Es que está ahí un enano en medio Hola, por allí Mira, pone No, no, no Mediano ¿Te ha salido? ¿Te ha salido? 16 Muy bien Pues hace ¿Y qué cera tienes? ¿Sai? 16 Eh, 16 Vale Pues sale Se arrastra Y te pega un mordisco en la pierna ¡Oh no! Va a salir zombie ¿Qué es esto? Y te hace ¿Pero qué quieres? ¿Quieres comida o qué? ¿Cuántos puntos de daño te ha hecho? 5 5 Y ha roto 6 puntos de daño No se ha roto nada No Si me te sacas un piso en el muerto Y ya está 6 puntos de daño Y tienes que hacer una tirada de salvación De Fortaleza Constitución Soy inmune a las enfermedades ¿Quieres algo que ver? Espera, espera Espera, espera Espera No, no tienes que hacer ninguna salvación ¿No? Vale Mira que pido Vale, pues el que sigue Que es Bueno, los zombies veáis que se están amontando en la ventana ¿Vale? Y entonces no ha salido ¿Vale? ¿No son capaces de abrir la puerta? Parece que no son suficientemente listos como abrir la puerta Pero si han visto algo con la ventana Así, amontará ahora mismo la ventana Vaya, hombre Podrías pasar una guillotina Fortale y acabar con el problema Eh, muy bien Yo me quiero retirar de las tartas estas Que me hacen la oportunidad Si hago retirada no, ¿no? Ah, si haces acción para Destrabarse Destrabarse, no Ahí va Destrabas Sí Hago acción para destrabarme Vale, me pongo por aquí Vale Pues le toca las dos ramas Y las dos ramas ahora mismo Una de Dakati Y la Dakati Y la... ¿Dónde tengo mitad? Dos, tres, veis Porque pienso de que Si no me pongo cerca de ella No me van a dar Vale Pues, eh La roja va para ti Y la morada para ti Vale Vale ¿Qué han salido? ¿Va? 18 el rojo Y 15 el morado Igualmente yo levanto mi... Mi cetrucho Vale, y lo usas, ¿no? ¿Y hasta los cabez? Sí Lo puedes ver Después de saber cuánto llega Te lo aviso, ¿vale? Bueno, en verdad La verdad es que me parece una pérdida de cargas ¿Cuánto CEA tienes? Tengo 13 13 Y ha sacado un 18, ¿no? 10 ¿Seguro que lo gastes? ¿Tanto descargas? No, no, por eso mismo Vale ¿Cuánto de pie le da? Más 5 de CEA No es suficiente Pues... no es suficiente No es suficiente Y sale el mismo número Te da, ¿no? Sí Bueno, pues básicamente Te da a ti ¿A ti cuando tienes CEA? 16 ¿Y sacan el tuyo? ¿Cuánto? Ah, un momento 13 más... Más 5 son 18 No, pero 13 más 2 de 13 son 15 Mi CEA es 15 Más 5 serían 20 Pero aún así seguro que da La rama Bueno, dan a los dos Que me den, que me den Y os hacen a cada uno Un dado de 4 Más 1 Para ti el rojo Para ti el rojo y para ti el azul ¿Alguien? Vale, un 2 y un 1 Pues... 5 o 6 Vale ¿Pero qué hicisteis? No, 2 más 1 No, 2 más 1 No, 2 más 1 No, 2 más 1 Ah ¿Te halló 3? Vale Vale, o sea Os rasgan, ¿vale? Vale Eh... Va a ver ya Vale, pues... ¿Me puedo mover 5 pies aquí? Sí, pero sí Sí, pero te has dado la oportunidad De alejarte Bueno, me alejo para acá Entonces, que no me da... Da igual, si te mueves 5 pies Del rango de amenazas De las 2 que estás ahora mismo Te... Bueno, me retiro Para que no me den ninguna deuda No puedes hacer ninguna cosa más Vale, me destrabo Vale, bueno Muy bien Eh... Galendil Galendil, eso es Galendil ¿Dónde estás? No, déjalo Orbe dramático No tiene, no puede Grasa De nada Las que tú tienes Dormir tampoco Porque a los zombies Lo de dormir Me parece que me da igual ¿Verdad? Venga, pues yo Levanto Ahora sí Gasto 2 cargas ¿Vale? Y me voy a mover Arriesgándome a que me ataque Vale Pues te atacan las 2 ¿Vale? Te atacamos ¿Vale? Me da esta mitad de 20 Este es bueno Aquí no Aquí no ¿Qué ya tienes? 20 Vale Pues da Una ¿Qué es lo que salió? 15 y 3 No, intento Intenta No Para no tener ninguna La 2 5 10 15 Y Vamos a hacerle un Sí, bueno En verdad Que se va el tiempo Ya ha hecho cosas Ya, se acabó el tiempo O decides ya O se acabó Venga Voy a darle a un Zombie con rayos de escarcha A ver si lo del frío Era lo que le hallo Muy bien 5 más 12 17 Que da Me das casi con el rayo Y Un rayo helado de luz Blanque azul La ciena criatura Es tu elección Un dado de 8 Si pactas El objetivo Sufrir un dado 8 de frío Y su velocidad Queda reducida En 10 pies Hasta el comienzo De su próximo trono 8 Le hace Pupa Dos zombies Se le queda un pedazo De carne por el frío Le hace Pupa 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 Le hace 8 puntos De daño Pero sigue Sigue vivo Sigue No Son poderosos Estos zombies Pero 8 puntos Somos 8 ¿Qué quieres? ¿Qué tengo? Vale, pues Va Dagor Como mínimo Que tengan 30 Dagor No, 30 No, 30 No, 30 No, 30 Pues saco la ballesta Y le disparo a este Que está bañado Vale Ese que está bañado Bañado en oro Pero este que está afuera Bañado en ñordiga Aunque digo Merece la pena Acabar con esto Podríamos irnos Merece la pena acabar Con unos muertos Siempre ¿Qué clase de droida Es este que es capaz De convocar a zombies? ¿Pero qué sabes tú Si lo ha convocado él o no? Estaban ahí O a lo mejor Lo están estudiando 20, esto es crítico 20, pues crítico, sí Doble daño ¿Un zombie tiene crítico? Todas las nichas Tienen crítico ¿Qué tal ha notado FED? Han notado 8, please ¿La ballesta es por 2 o por 3? Hay tiempo Por 2, ¿no? Que no es por 2 ni por 3 Es simplemente tirar el nombre Ya Pues 3 y 2 es 6 Y otros 3 son 9 9 y 8 17 Vale, pues veis que se declaba Y va a hacer Y se mira Y va por ti, ¿vale? Por el 17 Mira, mira, ¿eh? Como aguantas el droga Vale, pues van los zombies Pues este se mueve 10 pies 5, 10 Y... No se puede mover más Y otros 5 pies Se reduce ese 5 pie Sí, sí, sí Lo teniendo en cuenta Y se mueve a vuestro lado, ¿vale? Ya sabes Va por vosotros Pero, ¿y por qué va? ¿Por qué va? Vaya ¿Ves que una de ellas Se arrastra afuera Se cae al suelo Se la manda otra vez Y va por vosotros, ¿vale? Qué bien lo hace Otro Vale, pues guay día Pues nada Te acercas aquí A este maravilloso ¡Zombi! Y a dar un mordicito de amor ¿Lo sabías? 17 17 Vale, pues más 5 23 Vale, haces así Le muerdes Y ves que es como carne Que yo ya descompuesto Con todo el tiempo, ¿vale? Qué asquito, ¿no? Y la tragas 5 y 3 8 Bueno, la arrancas La arrancas un pedazo Y haces Vale, y ahora tiene que tirar Una salvación de... Fuerza Dispulta 13 Si no, la... Derriba Pues no, se lo come O derribado Pues derribado ¿Lo ponemos topado? Sí, topado Pues ha acabado Y lo tiras ¿Se lo ataca ahora? ¿Se lo ataca ahora se tiene ventaja? A ese zombie Mientras se levanta Vale, pues veis que De repente A las Ramitas Se hacen así Y le salen patitas ¿Vale? Y van a por vosotros Van a por vosotros De hecho, van a por Vagor que estamos haciendo ¿Qué dicen? ¿No se pillan de en medio Los zombies? No, van a por vosotros No atacan a los seres muertos Atacan a los seres vivos Qué graciosa la patita Con patitas Tierra, dame Dime tú ¿Qué ha dicho Vagor? Hasta el final de mi turno 20 entonces Pues nada De no entidad Hasta que se nos da dos cargas Yo quiero miniaturas Yo quiero miniaturas Nosotros hay que gastar El inicio del día Para poner a nosotros Son dos chicos Que ni tienen miniaturas Los chicos Que se me he hecho tan colado Por entre las pienas Vale, pues Aleria Aleria, pues Yo quiero Hacerle otra vez La marca del cazador Y místicamente Lo fijo como mi preso Y voy a fijar la primera vez Vale Pues 16 ¿Verdad? Estira el año Y con 13 Y 4 17 ¿Y cuándo tenías? Y tenía 17 Así que 24 ¿Qué sacaba? 18 Pues nada El haces así Lo pones por la mitad Y muere Tienes su razón ¿De qué? De esta De vida Por ir Muy bien El que sigue Que es El Viril ¿Ves que tienes Dos ramitas ahí A la mitad Y luego Y luego Y luego Tienes Morderte ¿Vale? Tienes Echarte Echarte los brazos Encima Tú le haces la cobra Pero Por ahora te libra Pues nada Manos ardientes Puedes afectar A las dos ramitas Perfectamente Lo voy a hacer De nivel 2 Para hacer un dado De 6 más Vale Esto de aquí Las ramitas ¿Vale? Juntas tus manos Con los pulgares 7 Es Destreza 13 ¿No? 18 Dámelo Que el 18 Es el único Que no ha tirado Casualmente Vale Pues Las ramitas Contales De dificultad Destreza 13 ¿No? Si me estoy equivocado ¿De 13? Perfecto Pues una ramita a mitad Y la otra entera O 14 Y dame Los dos de otra vez Y a los zombies Los zombies Tira los dos de los monados Pero no sé dónde está El vino realmente 3 y 5 Pues ñañán También enterito Los zombies Pues venga Tira, dame 13 o 14 Uy, mira que bien Pues 4 dados de 6 Que lo ha hecho De nivel 2 Potenciando ahí A muerte Lo he gastado No he chido Bueno Uy, qué pena Que no puedo tirar Los dos ¿Verdad? 10 10 de daño Vale Pues A los zombies 10 de daño Cada uno Y a las plantitas Arten Y mueren ¿Vale? Y ves además Que empiezas a incendiar Los arbustos que hay ahí ¿Vale? Empiezan a Empiezan a Hay unos cuantos fuegos Y unos cuantos de fuego El ruido se va a cabrear Con nosotros Por ti Con unos cuantos de fuego Si vas ahora mismo Y los Y los pisas y tal Todavía igual En 2 o 3 turnos Puedes sofocar El posible incendio Que se va a crear ahí ¿Vale? Bueno Te voy a dar un minuto 6 turnos ¿Vale? Te voy a dar Me quiero acercar Para tener mejor ángulo Y quiero dispararle un virotazo A este Lo recargo a la ballesta Y le disparo Está en el suelo Porque está tumbado Con ventaja Al revés Con ventaja Si tiene colvo gol Por distancia De ventaja Ah Ah porque está tumbado ¿No? Vale pues Suelto la ballesta Y le Suelta la ballesta En el suelo Suelto la ballesta Desembaino La pala rompera Y le endiño Vale pues Tiene ventaja O lo intento Otro lado De Venga Por favor Venga Por favor Más 5 Y 5 y 9 Son 14 Vuelas Ahora sí Fácilmente Está en el suelo A ver No Si me voy a levantarse ¿Y el lado de 8? ¿El lado de 8 En blanco Desaparecido Estoy furtido ¿No? Que son Un otro lado de 6 Estos son 5 Y 5 10 Y 3 Pues 13 Pues 13 Estaba entero ¿No? No tenía 8 Yo le hice 8 Sí Ah es verdad Vale 21 21 Bueno Hace así Le da un golpe Pero Ahí sigue Como mucho más cabrera De hecho Se levanta Y La verdad es que No se decide Está un poco Como dubitativo Ten tantos cerebros cerca Así que Le dio un dado de 4 Y va a ser 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? ¿Eso quién? ¿A quién ataca? ¿Qué ha salido? 4 Pues a ti lo ataca A ver Y te dame esa de 4 Que ha salido hablando Que al poco lo meto en un vaso Pues sí Espera que resbala Ahí no lo puedo coger bien Uy A mano Casi muevo Vale Pues ataca a ti Dime tu cea 14 ¿Pero 14 o 13 era? 14 No, no 13, 13 ¿Por qué? El lobo tiene 13 Pues te da No, no 14, 14 Da igual Te saca un 16 Te da Y te hace Te da un mordisco En toda la piel ¿Y qué sacas? 4 4 más 1 Pues 5 puntos de daño Vale Vale Y los otros 2 Pues sí Y la fortaleza No No Y ahí lo tienen al lado 18 y 17 18 y 17 ¿Qué pena tienes? Ahora no he hecho el de este Lo gastas? Que ya no me dura Ah bueno Lo puedo hacer inmediatamente Sí Lo gasto Pues lo gastas Y ya has gastado 4 cargas Vale No 5 5 Porque por la mañana No sé una 5 cargas Para ponerme Vale Pues lo gastas Pero ves que a pesar de la fuerza Te da loto Vale Y te hacen Hay que sentarlo Y te hacen Y te hacen Y te hacen Poco ataque Vaya Te hacen 5 puntos de daño Te hacen Se pegan encima Empiezan a morderte el hombro Chicos 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 Que tengo que apagar un fuego Y le toca Al siguiente Que es Tú no siguientes Que se vuelve bien No Vuelve bien Y mirada la intenta Aquí encima Ahí encima En Flaycar Pues sigo atacando Mira como No, si voy a atacar Voy a ir con el zombi Que me ha hecho más cabreado Y... Pues nada Entonces darle Pero... Te estás tan dolorido Ahora mismo En el mordisco Que nada ¿Algo más? No, nada más Voy a hacer una actividad adicional Para curarme Pero no tengo ganas Vale Aleria Voy a darle a este Que está aquí Vale Ahí ¿Cuál es? 6,25 Pues qué daño No has pasado la marca del cazador Lo has perdido Lo sepas Bueno Si quieres pasarlo Le dejo Eh... Si es una acción Adicional Pasarla a otro Y vas a la dejo Es el veneno Aunque es verdad Que tiene razón Paco Y la próxima No te dejo La transfiero A la marca del cazador Vale La tienes que ser Antes de tirar el lado Vale Vale Repite este uno ¡Hala! Vale Son 12 15 15 Y 4 19 19 40 Bueno Vale 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 Y veis que hace así Le corta la cabeza Y me puedo mover Sí A ver 5 10 15 20 25 Aquí puedo apagar el fuego Puedo empezar a apagar el fuego Sí Bueno no Te puedes ir hasta el lado del fuego Para hacer uno siguiente Empezar a apagar Porque es una ataca Vale Por aquí Por aquí Ahí está el fuego ¿No? Sí Muy bien Pues Galendil Galendil Es que no sé si Pues otras manos ardientes ¿Qué? Otras manos ardientes No te acuerdas Activo primero el de este Dos Dos cargas Ya llevo Siete cargas Te aviso Dependiendo donde te pongas Puedes incendiar más bosque todavía ¿Eh? Así Si me pongo aquí El más Y te pone ahí Hay cachos de bosque Que vuelves a requemarlo Vale Bueno pues ya que me muevo Aviva la chamba Vale Te muevo aquí Para que vaya más hacia allá Vale La tengo oportunidad La oportunidad Una de ellas Pero si se va bien para Ya Pero este no Pero del otro Sea Veinte ¿No? Sí Bueno Básicamente Te mueves Y Y queda así un poco Ya ves Si está al otro lado No me alcanza Pues Ahora Manos ardientes otra vez Esto sinvergüenzas Trece de salvación Catorce No sé Píralo cuánto hay ¿Qué se ha quedado? Es que no lo sé No sé Yo no lo veo Trece y tres Vale Pues uno se lo va a meter Y la otra mitad Pérdame por favor ¿Sabes Manu? Anda Pero este es la O de nivel uno Muy bien Tres la O de seis solo La O de Tres Sí Y no te vayas a cargar ya Los tan puro de nivel dos ¿Eh? ¿Qué ha salido aún? Hola Qué bien Bueno Uno Doce Doce puntada de año Vale Pues uno se come seis Y otro doce Quita tu dado Por favor Este es el que El otro también Este es el que se ha comido doce ¿Vale? Vale Y este es el que se ha comido seis Vale Puede ser Los doce Mueren Pero el que se ha comido seis ¿Ves que? Uy Te van diez nada más Tenían diez Tenían diez de daño Vale El que se come seis Se lo digo El otro muere O sea Puntada de dieciséis Ripley Vale Y me mueve No Claro Se puede seguir moviéndome Sí Claro Sí Sí Pero venga Me pongo aquí Un poco en posición Para seguir Vale Me ataca por tu vida Me ataca por tu vida 20 Pues Natura El que sigue Es Dagor Dagor Está buscando algo ¿Qué queda? Pues es un zombie ahí en medio Solico, ¿no? O sea Sí Retrazo mi turno Hasta que Alguien se ponga Adyacente a él Para atacarle yo también Muy bien Pues Va el zombie Y hace Y ganará 50% Uno, dos, tres a ti Y si no Ahí ya Fuera Pues bien, ¿tú estás? 16 Un 4 Y ahora mismo Estaría acentado ¿Quiere atacarle? Sí Me acerco No, te puedo mover Tienes que atacarle Doy de una espada Por eso no puedo atacarle No puedo acercarme No Tu retrasar tu turno Es una acción Que te permite Te puedes mover Y retrasar una acción Pero retrasar tu turno Es una acción ¿Te podría arrojar a una ala? Si tienes La ala a la mano Sí ¿Puedo desenvainarla? No, tenías que hablar Desenvainando tu turno Pues nada No hago nada Pues empieza el turno White Beard White Beard Se coloca detrás del zombie Por aquí Y le va a morder Vas a desjarretarlo El culo Y ha salido un 5 Más 5, 10 No le doy Venga darle Pero el zombie Se mueve mucho Se ha enganchado Se ha enganchado El zombie Estaba comiendo Estaba comiéndote ya 16 Vale, Aderia Mierda, yo iba a apagar el fuego Pero lo tengo al lado No te dejan Le paso Bueno, ya que veo que Puedes ponerte a apagar el fuego Y no lo atacas Y no lo quiero atacar Si no te alejas Pero es que está ahí Bueno, si me ataca A mí no me importa Lo que me importa Es que le ataca a mi compañero No pasa nada Así que Y es que te diga Bueno, como Dagor está ahí Dándole caña Pues voy a intentar Apagar el fuego Empieza a apagar el fuego ¿No? Empieza a apagar el fuego Bueno Si alguien Tú o alguien más Hace lo mismo en su turno Apagas Apagar el fuego Eso es lo que hago yo Pues tú Te pones así Y apagar el fuego Bueno El fuego apagado Ya me parece que Queda un recuerdo Pero incluso Me ha ido un poco encima Y ya Yo no Levanta la pata Levanta la pata Dagor Dagor Me acerco Y le ataco Venga 5 a 10 5 a 10 15 Y le ataco Más 5 1 o no 1 o no No le das ¿No más? Me destrabo Y me retiro un poquito Vale Se puede destrabar uno El sí El picaro sí Muy bien Pues va él Que básicamente Como es 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 A ti Venga Pues 14 Pues nada ¿Qué tal? Es que Es que es un lobo Grande Demasiado alto Vamos a quitar Está guay Porque el tema Dice que se ha grabado Pero luego Para verlo Perdón Es que también Como esto Subo Sí ¿Voy? Sí Pues ¿Vamos a turno? No, no Mira Eh ¿Qué pasa? Tengo dos mentes Uno, eh Uno Está 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 O Estaba Por la actitud Mágica Y bonificador De competencia De lanzador Bueno Más 10 No, va a hacer Más 8 Más 8 Pues el ataque esta vez ya se enmarca en el cazador porque no puede durar para siempre. ¡Hala que ha salido un 9! 9 y 6 y 15. ¿15 le da? Pues los babetes. Y otros 4, 12. 12 puntos de daño y 16 y 28. Y cae el suelo. ¿Qué te hace antes por este? Vale. ¿Cuánto has hecho? 28 tiene total. No, ahora deja el daño de este último. Ah, 12. Ah, pues le hace el daño, cae el suelo de muerte y se levanta de nuevo. ¿De poco 28 de daño? No. Se queda con el 16. Te pones 0. Ponle 0. No, borra todo el daño, básicamente. Vale, vale, vale. A ver, hace 2 partes de ti uno de tus cojones era 8. Más tu atitud mágica, más tu bonificador de competencias, más cualquier bonificador adicional. Yo estaba ahí zapateando para... Si de repente vuelves y ves que ella hace así, le corta, ya... Acá hay un muerto y ahora vende churro. Ya costás, ya estaré a tu lado. Maldición, a ver si abre con... Con el... O reducir la ceniza. Venga, agarra el estrizante. Tirar y dado de 8 y se mueve menos. Tira el daño de crítico. Pues son 2 veces, ¿no? 2 y... 3... 5... Vaya chorrada. Vale, pues le haces daño. Cae como si hubiese movido al suelo y lo ventas... Y se levanta el poco, ¿vale? No, me da por él. Ese es más resistente, es... Es de los... Es el zombie mega... Durafel. Es el zombie Durafel. Miau. ¡Dagor! Y estaba adyacente, ¿no? Te retiraste para que nos atacaste. Hago lo mismo. Me acerco... Le intento voltear... Pincha, pincha. Y dado de 20... Hace ahí. 5... 11. 11 no da. Le das. ¿Así? Sí. Es crítico. Es cultivo, además. ¿Tendrá menos sea cada vez o qué? No sé. Puede ser. 18... 18... Más 3. 21. 21. ¿Veis? Le encuentras un hueco ahí. Le haces daño y... Y esta vez sí... Muere y no se levanta. Muere. El zombie Durafel ha muerto. ¡Jolín! Y yo recojo mi ballesta que estaba por ahí sola. Tu ballesta tirada. ¿Qué hacéis? Vaya, vaya con este poblado. Parece que sería un lugar normal, ¿no? Aparecen los mapas como... Bueno, un poco ruinoso. ¿Por qué paráis fuego? A lo mejor es bueno destruir toda esta zona. Vamos a ver a un druida. Vamos a ver a un druida. ¿Tú crees que lo más conveniente es iniciar el fuego? Es la única persona que puede ayudarnos. Si tu manera de aproximarte a la gente que nos puede ayudar es yendo en contra de sus principios... Para que esté contundente. Pues... Aviado, vamos. Bueno, no queremos llamar la atención tampoco. Si hay un fuego, igual alguien dice... Ya hemos llamado toda la atención posible. Así que mejor apagarlo. De repente, escucháis por abajo... Y veis que un edificio más por allá, hay asomado un humano con barba blanca... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Aquí está de mitaño este! ¿Yo lo oigo bien? ¿Lo oigo bien? ¿Hacia abajo? Yo voy con sigilo. Aquí abajo. Yo voy con sigilo. ¿Vas hacia donde está? Sí. ¿Tú vas con sigilo? Sí. Yo voy con andar porque no... Ya que voy con forma de robo... Pues con sigilo. No, no puedo estar. Da igual. Siete. A ver, sigilo que tiene el lobo. Qué gran turro. Más cuatro, once. Es sigilo. Yo soy más sigiloso que tú. Es un sigilo-lobo. Ya sé, es un lobo sigiloso. Mira, sigilo... Bueno, ¿tú eres un sigilo o normal? No. ¿Y tú sigilo o normal? Bueno, veis que él va así, pero pisando una ramita y vosotros vais por medio del camino hasta donde. Y... Seguís el camino por abajo, por abajo, por abajo. Y en este edificio de aquí, ¿vale? Vale. Amigo. Quita de lo de los dados. Sí. Y... Y él, cuando el momento que acercáis, pues se mete en el interior, ¿vale? ¿Os metáis dentro? Sí. Yo con la espada a la mano. Pues supongo, pero con cuidadín. Bueno, esta pequeña... Esta pequeña vivienda parece estar en mejores condiciones que el resto de las estructuras que la robé. En ruinas muy deterioradas. Las puertas están reforzadas con pesadas barras de hierro y las ventanas están protegidas por gruesas contraventanas. Pero... Veis que... Tío, esto sí. Entrad, entrad. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? ¡Shh! Soy reído. Entrad y hablamos dentro. Que sí, que sí. Entrad. Entrad. Estoy surrando. Entrad y hablamos dentro, ¿vale? Que si no... Muy bien. Vale, vale. Entendigo a susurrar. Lo hacemos. Muy bien. Pues entráis y veis que cierra la puerta. Y dice... ¿Pero qué hacéis insensatos haciendo tanto ruido? Esto lo dice un poco... No tan alto, ¿vale? ¿Pero qué hacéis insensatos hablando con tanto ruido de... Aquí en... En... En el árbol trueno, ¿no? ¿Sois unos insensatos que le llama la atención del dragón? ¿Hay un dragón por aquí? ¿Qué? No, había un cartel que decía monstruos, plantas y zombies, pero nada de dragones. ¡Druida! ¡Transformate cuando podamos hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paf! Pero a ver, ¿no sabíais que aquí en Albotrueno ahora mínimo se está refugiando un dragón verde con la torre esa de ahí? ¡No! Estoy precisamente en esta zona, estudiando el entorno, las ramas marchitas que atacan a la gente, a esos zombies de ceniza que no sé dónde han surgido, y ese maldito dragón que está asustando a la gente de los alrededores. No tenía ni idea. ¿Habíamos escuchado rumores de eso o tal? Ni siquiera nos hemos preguntado. No, ni siquiera nos hemos preguntado. Teníamos ni idea, señor. ¿Cómo te gustaba la inquietud? ¿Para qué ha venido aquí? ¡A buscar usted! ¡A buscar usted! ¡A buscar usted! ¡Te estamos buscando! ¿Ves que pone así que era extraño? ¿Para qué me estáis buscando? Pues le hacemos un relato casi desde el principio. Cuenta, cuenta. Cuenta, que le gusta mucho la historia. Mira, Gundren el Enano desapareció y él era el único que tenía conocimiento de unas minas perdidas que están albergando gran poder, de las cuales un grupo de Goblins... ¿Quién minas? ¿El Oreaje? La mina perdida de Phandalys. Sí, esa misma. O Phandalys. Y resulta que... De Phandalys. Es que Phandalys suena bien también. Y resulta que nos ha dicho un tal Yarno, un malvado Yarno, que teníais conocimiento de donde podría encontrarse esa mina. Es normal. Porque el gran poder que están utilizando los van a supertir para utilizarlo en contra de la costa de la espada y un gran peligro se cierna, sobre todo en nosotros. ¿Ves que el tío te mira y hace un gesto un poco raro con las manos? ¿Te identifico el gesto? No. Y te hace que el gesto no... No hacen nada, ¿no? No. Y ves que te luce la cabeza y creía que serías un compañero. Una pena. Pues efectivamente sé dónde están esas minas. ¿Os lo dirías? El problema es que precisamente no quería decir a nadie dónde estaban esas minas para que no pudiese utilizar el poder que hay en su interior. Pero si ya lo estábamos con otros. Pero lo que decís es muy grave. ¿Qué son entonces Goblins los que están detrás de ese poder? Una Drow. Aún peor. Una Drow. Una Drow. Un Drow. La Araña Negra. No me suena ese nombre, pero sin duda los Drow... Nada bueno trasmaras. No me lo que sabéis. Y parece que decís la verdad. Es algo muy grave. Venga, os voy a decir la ubicación a cambio de que me hagáis un favor. Chao. Pues claro que sí. ¿Qué necesito? Seguro que es algo... No será el dragón, ¿verdad? Precisamente. ¿No querrán ser una cagarrota de dragón? Nosotros no somos grandes héroes. Fijaos lo que quería decir. Fijaos. Os digo donde está esa mina, vosotros vais y acabáis con el problema que hay allí, con la condición de que cuando acabéis con ese problema, que es vuestro problema, que yo os voy a ayudar, vosotros vengáis aquí y me ayudáis con el problema de dragón. ¡Ah! ¡Sí, por supuesto! ¡Venir después! Pero eso es muy peligroso, ¿no? Pero tú crees que vamos a sobrevivir a... Bueno, Mary Daniel. Quizás no vengamos todos los que conocen. Igual viene a algún bienvenido. O alguien sin un bienvenido. Yo lo que quiero es vuestra promesa para hacer gente de bien. Lo quiero en vuestra promesa de que me ayuden y que vendréis aquí y me ayudréis para grabar. ¿Quién es mi promesa? Yo intentaba sacarlo a puñetazos, pero si no lo da... ¿Apinojas? Sí. ¿Y si me explicas qué clase de círculo me has hecho? Porque no me cuesta de nada. ¡Has visto! Te lo explicaré cuando vuelvas. Vale. Me he contado desde mi círculo. Te lo explicaré cuando vuelvas. ¿Qué pelíquidos hay en la mina? ¿Cómo está...? No lo sé. Lo único que sé es su ubicación. Bueno, pues... Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy. Venga. ¿Es una mina que tenga quizá acceso a la... Underdark? Podría ser. ¿Underdark? No hay poscuridad ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero cómo sale de esto? Que es bueno, porque los elfos tenemos nuestras leyendas sobre nuestros primos malvados. Los separados. ¿Y qué poder tiene la mina esa que todo el mundo quiere... Antiguamente... Poseerlo. Antiguamente, la mina perdida de... Eh... De Fandelver. De Fandelver. De esa mina. Contenía un gran poder mágico. Eh... Varios magos humanos se aliaron con los gnomos y enanos para canalizar y atar la energía que había en esa mina en una gran fuerza, conocida como la fuerza de los conjuros, en la que se podían crear poderosos objetos mágicos. Sí, yo quiero hablar de eso. Como bien sabrás, esos objetos mágicos son algo muy preciado y muy valioso y muy escaso. Entonces, eh... Pues, quien posea esa mina podrá crear objetos mágicos y armar a ejércitos o a aventureros como vosotros o a mercenarios que caben como aventureros como vosotros. Justo lo contrario. Sí, sí. O sea, ese es el poder que reside en ese... En ese lugar, sí. Y aquí hablabas de la... Underdark. Eso que... ¿Infra oscuridad? ¿No sabes lo que es la infra oscuridad? Pues, no. Debajo... Eh... Debajo de la Tierra, muy abajo, hay cavernas. Cavernas, unas dimensiones inmensas. Y son enormes. Hay galerías de millas y millas de distancia. Grandes, pequeñas, estrechas, amplias. Con agua, sin agua. Pero todo coincide en el que, en esos lugares que están muy debajo de tierra, todos están conectados en una vasta red de cavernas que van desde la costa de la espada hasta millas y millas del interior. Y en esos lugares habitan las criaturas más viles, oscuras y terribles que te puedas encontrar por encima de la tierra. Entre ellos, los elfos oscuros, los enanos oscuros, duegas, y muchas otras razas y monstruos terribles, dispuestas a comerse a cualquier cosa que se crucen, a matarlo, o lo que es peor, esclavizarlo. ¿Conoces los desuellamentos? Habitan en la infra oscuridad. Y todo ese tipo de criaturas, de forma natural, no quieren salir a la luz, a los del día, a los del día donde nos agrada. Por eso he preguntado yo que si esa mina puede dar a la infra oscuridad, porque entonces seremos nosotros los que quizás, sin darnos cuenta, cabemos allí. No sé si has captado mi razonamiento. Yo quiero entender el posible peligro, aparte del tema de que puedan crear armas mágicas, de que se puedan salir criaturas de la infrascuridad a este mundo. Quiero saber si eso es posible o no. Hay infinidad, se supone, un montón de salidas de la infrascuridad aquí y allá repartidas por todos los reinos. Pero, generalmente, esas criaturas suelen quedarse en la infrascuridad que es su hábitat natural. La cuestión es que algunas de ellas, los más inteligentes, viles y crueles, como los Drogues, por ejemplo, que de vez en cuando suelen hacer incursiones en la superficie para capturar esclavos que le sirvan en sus ciudades oscuras. De la UNDERLACK, o Infrascuridad TM. Pues indicanos dónde puede estar la mina, por favor. Entonces, antes necesito vuestra promesa. Sí, sí. Te doy la palabra de Mediano. Si sigo con vida, volveré. Muy bien. La palabra poco fiable de Mediano. Sí. Lo prometéis, ¿no? Vale, pues su ubicación está muy escondida. Adiós. 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 Adiós.